Condenan a un matrimonio alemán que mató a un hombre por el rito satánico. La pareja que aseguró que actuaba en nombre del diablo preparaba 15 nuevos asesinatos. El joven matrimonio de Satanás, que asesinó brutalmente a un hombre en una pequeña ciudad del oeste de Alemania, fue encontrado ayer en severas penas de cárcel y permanecer por tiempo indefinido en una institución psiquiátrica. La pareja atrajo a la víctima, un compañero de trabajo del marido, a su domicilio para matarlo después con 66 cuchilladas, golpes de martillo y machetazos. El matrimonio, formado por Daniel Ruda, de 26 años, y su esposa Manuela, de 23, tenía una lista con 15 posibles nuevas víctimas. El Tribunal de la Audiencia Provincial de la Ciudad de Bochum condenó a Daniel y Manuela Ruda a 15 y 13 años de prisión, respectivamente, así como a recibir tratamiento psiquiátrico en un manicomio hasta que muestran señales de estar curado de sus problemas psicológicos. La noche del crimen, la policía encontró en la vivienda de la pareja un ataúd de roble junto al cadáver, además de varias cruces invertidas, carácteres rúnicos dibujados en las paredes, cráneos de plástico y una lista de 15 posibles futuras víctimas, que los asesinos escribieron en una pared bajo la frase «Alegraos, vosotros sois los siguientes». La víctima, de 33 años, yacía en el suelo en medio de un gran charco de sangre y con un pentagrama, símbolo satánico trazado en su pecho con un objeto cortante. Tras cometer el crimen, los asesinos huyeron hacia el este del país y fueron detenidos seis días después gracias a la colaboración ciudadana, cuando hicieron una parada en su coche, en el que llevaban pistolas cargadas y un cuchillo para visitar un cementerio cercano de la ciudad oriental de Jena. En la vista del caso, la pareja no mostró ningún tipo de arrepentimiento y aseguró haber actuado por orden de Satanás. Daniel se proclamó inocente y dijo ser «una herramienta del diablo», ya que cuando un borracho provoca un accidente de tráfico, a nadie se le ocurriría acusar al automóvil, declaró. Los asesinos, quienes no mostraron ningún tipo de reacción tras conocer el fallo, respondieron durante el juicio a la notable atención que el caso despertó en los medios de comunicación, lanzando insultos y signos satánicos a los periodistas. En una de las jornadas de la vista, el juez ordenó cerrar las ventanas de la sala de petición de Manuela, quien argumentó que es una criatura de la noche y que por lo tanto no podía soportar la luz. La condena iba completamente vestida de negro y en la mitad rapada de su cráneo lucía el dibujo de una cruz invertida. Complejo de inferioridad en la sentencia El juez señala que los condenados están marcados por complejo de inferioridad y que la víctima no fue casual, sino seleccionada por ser una de las pocas personas que mantenía contacto con ellos. El magistrado cree que Daniel y Manuela padecen graves perturbaciones narcisistas de la personalidad e indica que planearon el crimen con meses de antelación. Lo más increíble de este caso es que ellos actuaban en nombre de Satanás. Decían que solamente eran unos intermediarios y que actuaban bajo su voluntad. Lo más increíble de estas historias es que estos personajes toman la sangre de sus víctimas y se las beben como si fuesen reales vampiros.